Cada sol con la camisa nueva, que tú volvás de Dios. Free. Nacionalista yo soy, no hay cometido delito, nacionalista yo soy. No buscamos la venganza, no olvidamos la traición, no hay indicar al ejército, no hay compromiso de honor. Me indicar al ejército, no hay compromiso de honor. Oscura es el magdalena, los rayos de amor se levantan, recuerdo a nuestra familia y una nación que me espera. Recuerdo a nuestra familia y una nación que me espera. Cusimos todo lo nuestro, familiaridad y honor. Yo de nada hoy me arrepiento, para ti nada yo soy. De nada hoy me arrepiento, para ti nada yo soy. Por amor a mi bandera, sangrante está el corazón. Celente y blanca Argentina, un buen soldado yo soy. Celente y blanca Argentina, un buen soldado yo soy. Ocura es el magdalena, los rayos de amor se levantan, recuerdo a nuestra familia y una nación que me espera. Recuerdo a nuestra familia y una nación que me espera.